Isurus jugó contra la élite mundial de League of Legends y nadie nos va a mentir. Todos estuvimos en el borde del asiento durante todas sus partidas. Así van por los jugadores de Maddaios que están en este national. Eidy, Dín, Jelly se están preparando. Los jugadores de Isurus están a punto de ser la jugada que puede cambiar el destino. ¡Joya por cero! ¡Joya por cero! Están todos muertos todavía, pero Yoja tiene mucha vida. Quizá aquí la escuadra de Isurus puede conseguir la batalla por equipos que necesitaba. El Yoja a punto de quedar. ¡El Yoja ha muerto! Y la escuadra de Isurus va por el exterminio. El Yoja ha muerto en contra de dos. ¡Está intentando de los que otros! ¡Y sigue el Anzi! ¡Sigue el Anzi! ¡Uno más! ¡Sigue el Anzi! A punto de conseguir el exterminio, solamente está un forgiven. ¡Y esto es exterminio! ¡A favor de Isurus! Hay muchas cosas de las que podríamos hablar de estos juegos. Creo que todos quieren hablar sobre las elecciones, sobre el desempeño de los jugadores o del staff técnico. Pero creo que lo que más resalta de esta decisión es que Isurus salió a jugar con valor e intentando proponer algo que no se había hecho antes. La experiencia fue muy buena, en el sentido de que estamos en nuestra segunda casa, que es México. Y yo sí creo, recientemente, que cuando hablo del proceso, vamos a trabajar en el proceso para llegar a un resultado, para hacer algo distinto. Pero ese proceso lleva mucho tiempo, no se hace un día para el otro. Ahora viene Grel, quieren intentar buscar el contragolpe. Buena línea de dragado, esto puede ser interesante. Gaboto quiere buscar la primera sangre, ¿no? ¡Calla ahora Geli! Y esto es tres en contra de dos. ¡Venganse para acá! Los jugadores de Isurus quieren contragolpear. Grel con el último tick, pero no consigue. Gala el asesinato. Hemos equivocado, sí. No hemos jugado como tenemos que jugar, sí. Intentamos cosas distintas que por ahí uno puede decir por qué esto, por qué lo otro. Y la verdad que dar este último resultado a la gente, a las familias que han venido a México, a Latinoamérica, ver gritar el nombre Isurus, no hemos dado todo. Obviamente que tenemos como región muchas cosas para trabajar. Desde la autocrítica nuestra, de decir qué tenemos que hacer diferente. Prometo con todo mi corazón, junto con todo el equipo, que vamos a seguir trabajando para, con humildad y sacrificio, escuchando las críticas que todos quieran venir a sumar, entre todos juntos, para poder hacer un cambio. Jugar en Worlds es algo para respetar, aplaudir y aprender. Gracias. Gracias a ti por ser parte de este camino. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.